Música Bendiciones, te habla la pastora Mónica Jaques y quiero invitarte al taller para matrimonios titulado Cultivando el amor en el matrimonio que se llevará a cabo este lunes 8 de octubre a las 7 y 30 de la noche vamos a tratar temas como los conflictos más frecuentes en la pareja pautas para resolver estos conflictos, tendremos dinámicas y trabajo en grupo ven con tus familiares y amigos, será una noche de restauración entre las parejas muchas personas tienen buenos matrimonios, algunas otras tienen excelentes matrimonios pero en realidad todos podemos disfrutar de un mejor matrimonio todos son bienvenidos, puede ser que estés pasando momentos difíciles en tu relación o puedes estar disfrutando de los mejores momentos o de pronto estás a punto de emprender en el matrimonio este taller será de bendición y beneficio para tu relación recuerda que los buenos matrimonios se construyen, te esperamos este lunes 8 de octubre a las 7 y 30 de la noche en el Ministerio Jesucristo Vive estamos ubicados en la 433 de Edwards Avenue esto está en Smithtown, Nueva York, 11-787 para más información nos puedes visitar en nuestra página en internet jesucristovive.com, jesucristovive.com te esperamos y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger tu corazón